Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy nos encontramos de regreso a CDS, pues estoy aquí para continuar las ofertas de la semana. Recuerden que estas ofertas comenzaron el domingo 20 de junio y tenemos hasta el sábado 26 de junio para realizarlas. Hoy voy a estar aprovechando unas buenísimas ofertas, productos baratos, productos gratis y algunos productos con ganancias. Si es que todo nos va bien, toda la compra de hoy nos debe de salir completamente gratis. Así que deséenme suerte. Vamos a comenzar con las ofertas de hoy. Ah, y les quiero dejar saber, pues me encuentro en el CDS donde no hay carrito, así que vamos a ver cómo nos va. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar en la sección de cuidado oral. Primera oferta que vamos a aprovechar va a ser en productos de Crest y Oral-B. Tenemos selectas pastas dentales de Crest y cepillos dentales de Oral-B con presión especial a $3.99. Y en la promoción de compra, dos recibe $3 en extra bucks, límite de dos por tarjeta. Así que para esta oferta voy a estar agarrando, vamos a agarrar tres cepillos dentales y nos llevamos una pasta dental para llevar un poco de todo. Así que tres cepillos dentales. Ahí dice que estos califican para la promoción. Voy a verificar en la caja roja. Asegúrense que tenga el precio en especial. Agarramos tres cepillos dentales. Y vamos a agregar una pasta dental. Como pueden ver por aquí, las pastas dentales están bajo llave, pero vamos a agregar uno de estos que tiene presión especial a $3.99. Les comento rápidamente que a la hora de pedir las pastas dentales había una muchacha ahí al lado. Entonces no pachurré el botón que está ahí para pedir ayuda. Simplemente le pregunté a la muchacha si es que ella me podía asistir en unas pastas dentales que necesitaba y estaban bajo llave. Y me dio una actitud y me dejó saber, oh, ahí hay un botón para apachurrar para cuando necesites ayuda. Yo sé que hay un botón. Simplemente pues como estaba yo ahí, pensé que tal vez ella me podía ayudar y le pregunté muy amable. Así que una vez más, por eso es que regularmente ya no vengo a estas ideas, pero por aquí andaba así que quise aprovechar a cuponear. Pero bueno, ánimo chicas, no dejen que esto los desanime cuando estén cuponeando. Así que tenemos cuatro productos para esta oferta. Cada uno con presión especial a $3.99 por los cuatro productos es un costo de $15.96. Para estos productos tenemos cupón del fabricante, cupón digital en la aplicación de CVS y el cupón es de $6 de descuento en la compra de cuatro. Incluye pasta dental y cepillos dentales. Así se ve el cupón. Adicionalmente para estos productos yo recibí dos cupones de la caja roja. Recibí uno la semana pasada y recibí uno esta semana. Y los cupones son de $2 de descuento en la compra de $5 en productos Crest, Scope o Oral-B. Tengo dos cupones, un descuento de $4. Así que en cupones del fabricante y cupones de la caja roja es un descuento de $10. Me toca pagar $5.96. Nos regresan $6 en Action Box por realizar la oferta dos veces. Haciendo los cuatro productos completamente gratis. Oferta maravillosa. Vamos a continuar con Cuidado Oral. Siguiente oferta que vamos a aprovechar va a ser en Cuidado Oral de Colgate. Pues tenemos una promoción que dice gasta $15 en selectos productos, recibe $7 en Extra Box, límite de dos por tarjeta. Así que vamos a estar realizando esta oferta dos veces. Para esta oferta voy a agarrar las pastas dentales que son los Colgate Renewal. Y aquí tienen precios regular de $9.99. Vamos a agarrar tres de estos productos. Por aquí tan solo tienen los de color azul que son los Wet'n'en Restoration. Y los de morado que son Sensitivity Repair. Así que voy a llevar dos de uno y uno del otro. Así que llevamos tres pastas dentales. Recuerden que cada uno tiene presión especial a $9.99. Por los tres productos es un costo de $29.97. Para estas pastas dentales tenemos cupones del fabricante en la aplicación de CVS. Tenemos uno de $4 de descuento en la compra de dos. Y de ahí tenemos uno de $3 de descuento en la compra de uno. También tenemos este de $2 en la compra en uno. En el pasado ha llegado a ser glitch y también se aplica a la oferta. Vamos a ver cómo nos va hoy si es que también se aplica ese cupón adicional. Y aparte yo tengo un cupón de la caja roja de $5 de descuento en la compra de $25 en productos colgates. Que incluye pastas dentales, cepillos dentales, etc. Así que en cupones del fabricante, si es que no nos hace glitch el cupón, es un descuento de $12. Después de cupones me tocaría pagar $17.97. Nos regresan $14 en extra bucks ya que estamos realizando las ofertas dos veces. Haciendo el costo final por las tres pastas dentales $3.97 o tan solo como $1.32 por producto. Si el cupón de $2 llegará a ser glitch y también se aplica a la oferta, pues pagaré yo $1.97 por los tres o tan solo como $0.66 por producto. Igual voy a realizar esta oferta, voy a llevarme los productos, ya probé esta pasta dental y me encantó. Muchos de ustedes también me la recomendaron. Y pues ya tendremos ofertas con ganancia para cubrir el costo de estas pastas dentales. Siguiente oferta que vamos a realizar va a ser en productos para afeitar. Esta semana tenemos promoción que dice gasta $25 en productos de Chic, Edge, Skin Timmy o Bulldog. Recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Para comenzar la oferta vamos a agarrar dos rastrillos desechables. He estado aprovechando la oferta con rastrillos para mujer. Hoy vamos a aprovechar con rastrillos para hombre. Y también recibe cupón de la caja roja para este producto. Así que vamos a agarrar dos de estos. Bueno, vamos a agarrar uno de estos porque ya nada más queda un paquete. Este aquí tiene precio regular de $8.99. Voy a llevarme uno de estos. Y por aquí veo otro que tiene precio de $8.99. Vamos a agarrarnos uno de estos. Para completar los $25 dólares vamos a agregar un producto Bulldog. Ya que tenemos cupón de fabricante para este producto. Vamos a agregar este Bulldog Original Shei Chao que tiene precio regular de $8.29. Así que llevamos tres productos. Dos rastrillos desechables con precio regular de $8.99 cada uno. Y el gel para afeitar con precio regular de $8.29. Para los tres productos es un costo de $26.27. Para los rastrillos desechables tenemos cupones del fabricante de $4 dólares de descuento que salieron en el SmartSource 66. Los cupones se ven así. Vamos a usar dos de estos cupones. Para el gel para afeitar tenemos cupón del fabricante que es cupón digital que está disponible en la aplicación de CVS. Y el cupón es de $4 dólares de descuento en la compra de uno. El cupón se ve así. Así que vamos a utilizar tres cupones del fabricante de $4 dólares. Es un descuento de $12 dólares. Adicionalmente para estos productos tengo cupones de la caja roja. Tengo uno de $4 dólares específicamente para rastrillos desechables de X-Stream. Y tengo uno de $5 dólares de descuento en la compra de $25 dólares en productos para afeitar. Así que en cupones de la caja roja es un descuento de $9 dólares. Después de cupones de fabricante y cupones de la caja roja me toca pagar $5 dólares y $27 centavos. No se regresan $10 dólares en X-Stream Box por gastar $25 dólares. Haciendo los tres productos completamente gratis. Más ganancia de $4 dólares y $73 centavos. Oferta maravillosa. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí están los productos que nos llevamos para la compra de hoy. Y para estos productos tan solo voy a utilizar dos cupones de papel que son para los rastrillos desechables. Todos los demás cupones son cupones digitales, cupones de la aplicación, de la caja roja. Y los X-Stream Box que voy a utilizar ya envié a la tarjeta. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Creo que voy a realizar la oferta en el self-checkout para no estar molestando aquí a los cajeros. Ya que pues como les digo aquí no siempre son tan amistosos. Bueno vamos a realizar la oferta y vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos de regreso a casita. Les comento que todo nos fue muy bien. Incluso se nos aplicaron dos cupones de más que hicieron Glitch por ahí. Les muestro el recibo. Aquí tenemos los productos de Oral-B y Crass. Productos para afeitar de Bulldog y Chic. Uno de los Chic costó más barato a $8.79 en lugar de $8.99. Y aquí tenemos los productos de Colgate. Los cupones que se aplicaron. Tenemos los cupones del fabricante de Chic. El cupón de Bulldog. Aquí se nos aplicó el cupón extra de Colgate. El tercer cupón que hizo Glitch. Y también se nos aplicó un cupón de $1 en la compra en unos cepillos dentales de Oral-B. Así que ese cupón también hizo Glitch. Así que fueron $3 en adición a lo que ya teníamos planeado. Ahí todos los cupones del fabricante que se nos aplicaron y algunos extra bucks que utilicé. Así que todo nos fue muy bien. Al final los 10 productos terminaron completamente gratis. Más ganancia de $4. Así que una compra maravillosa. Espero que este video les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau.